Aquiles Álvarez, vicepresidente deportivo, por parte de Joel Lino de Hincha Amarillo. Si Adonis Preciado será el último refuerzo de Barcelona Sporting Club en lo que va desde 2020. Bueno Joel, estamos abiertos a un par de contrataciones más que estamos analizando, siempre y cuando los clubes dueños de sus derechos y los jugadores acepten que cualquier pago por sus servicios entre préstamo y salarios sea considerado dentro del presupuesto del 2021.